El concejal Robert Borke manifiesta que los corregimientos han sido abandonados históricamente y eso se ve reflejado, según el concejal, en el déficit de vías, además de que no existen herramientas para que el campesino se sienta incluido dentro del municipio de Medellín. Obviamente, un ejemplo de San Antonio de Prado, pues el tema de llegar a San Antonio de Prado es complejo. Muchas veces llega uno más fácil a un municipio del área metropolitana que a un mismo corregimiento del municipio de Medellín, por el acceso a las vías, el tema de seguridad, la presencia de la administración frente a diferentes temas. Así que lo que queremos buscar es un vocero como lo hemos sido durante mucho tiempo. Cambio Radical tuvo un concejal de los corregimientos como Carlos Mario Uribe y lo que nosotros estamos buscando acá no es populismo, sino que realmente se siente incluido hoy los corregimientos dentro de un plan de desarrollo. Para la muestra de un botón, el concejal Robert Borke, como proponente de la sesión que hace un seguimiento a la problemática de los corregimientos, propuso cancelar el debate porque las respuestas al cuestionario enviado a la administración llegaron apenas el sábado, cuando el reglamento del consejo dice que deben llegar con tres días hábiles de anticipación. O sea, tuvo que haber llegado el día jueves y ya viene pasando eso constantemente con diferentes debates. Así que lo voy a pedir al señor alcalde, esta semana que me voy a reunir con él, que por favor le diga a su secretario de despacho que respeten al consejo de Medellín, ya que él conoce muy bien cómo funciona el consejo, que fue concejal de Medellín, fue un gran concejal, pero que hoy muchos del municipio de Medellín, del gabinete, no le siguen el ritmo. Gracias. 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 Gracias.